¿Qué tal amigos? Un gusto saludarles nuevamente. Chef Vargas México presenta de la cocina internacional cómo elaborar un exquisito salmón con salsa de pimientos asados. Te invito a suscribirte, comentar y compartir. Los ingredientes para la elaboración de esta exquisita receta son los siguientes. 500 gramos de pimiento morrón rojo 3 cucharadas de aceite de olivo 100 gramos de cebolla rebanada 2 piezas diente de ajo cortado en trozos 2 tazas de agua 1 cucharada de sal de mar Para el salmón Filete de salmón con piel Sal molida al gusto Y pimienta negra recién molida al gusto Lavamos y secamos los pimientos Los untamos con una cucharada de aceite de olivo por todos lados Colocamos sobre una rejilla Y llevamos a horno a 200 grados centígrados durante 10 minutos para que se hacen Será necesario voltearlos para que hacen por todos lados Una vez asados, los retiramos del horno Y procedemos a quitarles la piel Cortamos y retiramos semillas y venas En una sartén colocamos 2 cucharadas de aceite de olivo La cebolla rebanada Y el ajo picado Colocamos a fuego medio Y dejamos así tronar Hasta que estén transparentes los ingredientes Colocamos en el vaso de la licuadora Añadimos la pulpa de los pimientos Y una cucharada de sal Así como las 2 tazas de agua Licuamos perfectamente Pasamos la salsa por un colador Para retirar las impurezas Sobre fuego medio colocamos una cacerola Y vertemos la salsa Dejamos en cocción durante 10 minutos Meneando de vez en vez Quedará una salsa tersa y espesa Mantenemos la salsa caliente Rociamos un comal con un poco de pan Y colocamos los filetes para marcarlos Dejamos cocción 1 minuto Volteamos el salmón Añadimos sal y pimienta al gusto Y dejamos en cocción 4 minutos más Para el montaje Coloco sobre un plato un aro Añado la salsa Sirvo el salmón Un poco de puré de papa Y rollos de verdura Que he presentado en receta anterior Termino decorando con un crocante de pimiento Nuestro platillo está listo para degustarlo Te invito a elaborarlo, comentar y compartir Y nos vemos en un próximo video ¡Hasta pronto!